Hero Motos México nos invitó al X-Pulse Expedition, una ruta por la Huasteca Potosina para poner a prueba la X-Pulse 200. Vivimos tres días llenos de adrenalina junto con el equipo de Moto Explorer México, que se encargaron de la organización y logística con una atención excepcional de principio a fin. Hemos preparado durante estos tres días diferentes actividades que nos van a mantener bastante ocupados. El evento contó con la participación de David Yaspic Sacre, gerente de Hero Marketing México. El primer día hicimos una ruta de 50 kilómetros y el segundo una ruta de 70, todas por off-road. Y además hicimos un intenso rafting por el río Tamasopo en Aquismón y regresamos al hotel para una deliciosa cena. El tercer día visitamos el mítico jardín de Sir Edward James, en el cual un guía turístico nos contó la historia del lugar. La X-Pulse 200 demostró su excelente desempeño en cada situación con la potencia y la agilidad necesarias para superar cada obstáculo. Su rueda delantera de 21 y su rueda trasera de 18 pulgadas, así como su suspensión, son ideales para este tipo de rutas. Todos los pilotos que la abordaron quedaron impresionados con las prestaciones y capacidades de esta moto en su segmento. Queremos agradecer a Hero Motors México por la invitación al X-Pulse Expedition 2023. Muchas gracias.